Cada mañana el sol nos vio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión contarnos dos Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia la avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Me va a extrañar y sentirá Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar y sentirá No quiero verte llorar Sé bien que la has pasado muy mal No debes mirar atrás Que la vida no se acaba Nuevos días están por llegar Ten en mente que el sol no se fue El césped chigue verde y las montañas en pie El cielo no cambió su color Solo eres tú que mira con los ojos de a tu roto corazón Mira bien que sigues teniendo alas Para poder surcar nuevos cielos Solo es que quieras despegar los pies del suelo Mira bien que no se han terminado los sueños La paciencia no se le ha ido El tiempo en ti está El sonreír de nuevo La soledad no llegó Fuiste tú que en las puertas al mundo cerró La dicha no se fue Se fue una parte de tu vida Pero no todo tu ser Mira bien que sigues teniendo alas Para poder surcar nuevos cielos Solo es que quieras despegar los pies del suelo Mira bien que no se han terminado los sueños La paciencia no se le ha ido El tiempo en ti está Mira bien que sigues teniendo alas Para poder surcar nuevos cielos Solo es que quieras despegar los pies del suelo Mira bien que no se han terminado los sueños La paciencia no se le ha ido El tiempo en ti está El sonreír de nuevo No quiero verte llorar Mira en el espejo aquí estoy para escuchar Lo malo déjalo atrás Así que abre las alas y vamos a volar La paciencia no se le ha ido